Bueno, y permanentemente estamos citando informes y relevamientos y estudios que arrojan resultados que al menos nos ponen en alerta frente a determinadas situaciones, como por ejemplo conversábamos con integrantes argentinos por la educación que nos comentaban sobre este informe que se acaba de publicar, que ellos estaban por publicar y que habla del rendimiento en matemática, fundamentalmente, en el que solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años pueden resolver un ejercicio de regla de tres simple, después de lo que fueron las pruebas PISA 2022 de matemática bueno, estos resultados que nos hacen por lo menos replantearnos algunas cuestiones y por eso la contactamos a Adriana González que es profesora de matemática de nivel secundario para hablar de este tema Adriana Paula te saluda, ¿cómo estás? Buen día Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto, a ver si podemos despejarla ahí, digamos, de alguna manera y ver qué está pasando con esta situación, que no es nueva, que viene ahí como acusando un bajo, cada vez más bajo rendimiento en matemática puede ser, esto tiene que ver con la tecnología, ¿cómo lo enfocás vos? Hablando y leyendo un poco el informe, yo trabajo en escuela secundaria y me parece que esto es un poco todo, la tecnología no creo que tenga mucho que ver en cuanto al aprendizaje no aprender porque no va de la mano con la tecnología pero lo que sí creo que va de la mano con el que los chicos no entiendan lo que leen un chico por ahí a veces no puede resolver un problema que nosotros le decimos problema de proporcionalidad directa la regla de tres simple, la regla de tres simple es una de las formas de resolver la proporcionalidad directa pero aquel chico que no pudo comprender el enunciado de un problema que le está comunicando y que le está preguntando me parece que también viene de la mano de esa falta de comprensión en no poder resolver Bien, y eso se va profundizando porque según las PISA, estas pruebas, estas evaluaciones que se hacen, estos relevamientos se va profundizando el porcentaje, hoy es alto el porcentaje y como que se va marcando en cada año un poquito más entonces, ¿de dónde viene o a qué se debe? ¿Vos qué pensás? Hay un poco de varias cuestiones, bueno uno era como te decía hay una falta de procesos de lectura y de comprensión de lo que se lee hay un, creo que un poco trabajo permanente con esto de la proporcionalidad directa la proporcionalidad directa debería ser algo que cualquier estudiante al salir de un sexto año o quinto año del secundario tenga la posibilidad de resolver porque es algo que cuando vos haces una receta en tu casa cualquier receta de cocina y vas a hacer para cuatro porciones y querés aumentarla para ocho porciones todos los ingredientes deben ir al doble entonces, es algo tan simple como eso y resolver un porcentaje, darte cuenta de un 50% si un 40% es más o es menos que un 50% ¿por qué? porque es menos de la mitad o más de la mitad si es más del 50% sería algo que debería ser simple de reconocer entonces estamos teniendo esta problemática de que los estudiantes ni estas cuestiones, ¿no? son capaces de resolver yo creo que viene de la mano de la poca atención en clase del poco trabajo permanente que se hace en torno a estas cuestiones de cálculos mentales un trabajo que no sea tan de memoria, memorístico como nos enseñaban a nosotros cuando íbamos a la escuela sino que sea un trabajo en torno a una matemática más reflexiva y no se está produciendo dentro de las aulas o sea, ¿vos apostás a la matemática reflexiva y no de memoria? totalmente sí, totalmente porque viste que nosotros preguntábamos ¿y esto para qué me sirve? ¿y esto para qué me sirve? pero no cuestionábamos demasiado el de dónde viene, por qué viene los chicos de hoy en día cuando tienen que resolver una división no se la aprenden de memoria y la aceptan tal cual como nos la enseñaban a nosotros una porque quieren respuestas de por qué, ¿no? y otra porque el estudiante de hoy en su gran mayoría no va a casa y practica todo aquello que la escuela aprendió el estudiante de hoy en día en su gran mayoría va a casa y no hace nada sobre todo el de secundaria no sé mucho el de primaria cuando la mamá todavía está detrás del niño pero ya en secundaria cuando los papás los dejan solos y parece que fuesen grandes cuando todavía no lo son el estudiante no vuelve a casa a repasar, estudiar y revisar aquello que en la escuela me enseñaron o que no terminé de entender para poder llevar preguntas a la próxima clase, ¿no? no aparecen preguntas porque tampoco hay una cuestión, como te digo ni reflexiva, ni de estudio ni que se ha ido perdiendo a través del tiempo además en las aulas se puede trabajar hasta por ahí nomás por una cuestión de la disciplina en las aulas entonces podés trabajar podés trabajar con un grupo podés tratar de incluir a todo el grupo pero hay chicos que están como en otra no sabés si están como en otra porque vienen con una cuestión de que año tras año tras año han ido arrastrando estos problemas en el aprendizaje tanto de la matemática como de la lectura y la interpretación o porque están desinteresados en aprender y han cambiado han variado en las metodologías de enseñanza más allá de la coyuntura y de este análisis que vos decís los condicionamientos por ahí que van variando de época en época pero se van profundizando y van arrojando las mismas problemáticas de alguna manera van variando esto que por eso te hablaba de la tecnología porque en algún momento y lo hemos hablado con gente que desarrolla tecnología bueno, te dicen no va a ser más falta que memoricen las tablas porque todo lo van a hacer con la máquina o la inteligencia artificial entonces no es que dejen de utilizar una parte del cerebro pero sino que mutan y varían hacia otra parte del cerebro que va a seguir utilizando la matemática pero de manera distinta o diversa ¿estás de acuerdo con esto? tan, tan, tan de acuerdo no porque por ejemplo me ha pasado yo estoy en formación docente me ha pasado de tener estudiantes en el profesorado de primaria que han querido resolver un problema tan simple como es de si tengo 680 tornillos y los tengo que guardar en cajas donde caben 30 tornillos por caja ¿cuántas cajas voy a necesitar? y multiplican 30 por 680 y le da un número mucho mayor de cajas que va a necesitar que la cantidad de tornillos que tienen entonces si vos ponele que si al problema se lo das a la inteligencia artificial si la inteligencia artificial te lo resuelve pero no sabés con qué criterio decidió la inteligencia artificial hacer una división o sea repartir esa cantidad de tornillos en 30 para saber cuántas cajas ibas a necesitar y esta chica que estaba estudiando multiplicó y discutía con sus compañeros que le decían no, no te puede dar más cajas que tornillos que tenés vas a poner uno en cada caja y te van a sobrar cajas y no podía entender y fíjate que si nosotros decimos no tienen que aprender las tablas de memoria porque la calculadora te lo hace la calculadora te hace la cuenta y vos podés hacer esa cuenta de multiplicar con la calculadora pero justo en este caso era de dividir entonces hay que entender de qué se trata el problema hay que ponerse en la situación del problema y poder entender también para poder seleccionar qué cálculo vas a hacer para poder responder correctamente o por lo menos lo esperado claro y cómo aplicar la tecnología pero primero entender y de nuevo vamos a la lectura al planteo al raciocinio para después que la máquina o la inteligencia artificial nos ayude claro porque vos podés sacar una foto existe la aplicación fotomat donde vos le sacás una foto te lo resuelve hay cuestiones que no resuelve pero la mayoría de las cuestiones te las resuelve y hasta te da los pasos se puede trabajar con la tecnología en pos de poder aprender por ejemplo a ver analicemos qué pasos hizo hubiésemos hecho nosotros los mismos pasos que resolvió la aplicación porque qué cosas no sabíamos o qué cosas sí sabíamos para interpretar porque cuando vos le sacás una foto con fotomat la aplicación te resuelve pero a veces no es la forma en que vos hubieses resuelto porque a veces tampoco está dentro de tu alcance entender digo de tu alcance de los chicos en la escuela entender aquella resolución que te dio la aplicación entonces sí está la tecnología se trabaja con la tecnología pero si vos no sabés pensar o interpretar aquel resultado que te dio la tecnología es como que demasiado no te sirve salvo que digas bueno lo hago todo con la inteligencia artificial como los chicos me dicen a veces Lucy creo que se llama una inteligencia artificial donde ellos le preguntan lo que sea y resuelve lo que sea le digo y ustedes interpretan lo que después te dice Lucy o directamente copian lo que te dice Lucy y ya está y le crees le digo porque puede ser que haya alguna inteligencia artificial que esté hecha a propósito para que haga las cosas mal le digo y vos le estás creyendo le digo sabés las fuentes sabés de donde viene estás totalmente seguro que esa información que te está dando Lucy es la correcta ahora que desafío desarrollar la conciencia crítica en adolescentes en tu caso en un estadio como el secundario en donde pasan un montón de cosas por la cabeza y el desafío por retener la atención debe ser todo un tema Adriana es bastante sí bastante complicado bastante bastante complicado sí sí tenemos la complicación ahora de los juegos virtuales donde muchos adolescentes juegan y aparte poderles explicar que el azar que esos juegos dicen sí pero no sé gané la semana pasada no sé cuánto digo pero cuánto invertiste para poder ganar la semana pasada contás todas las veces que jugaste y perdiste y no ganaste además de que son menores ¿no? además de que son menores y que tienen el alcance de poder conectarse a estas plataformas de juego donde deberían sí o sí ser mayores para poder jugar pero tampoco entienden parece que porque una vez ganaron o ganaron bastante esa vez los salva para todo le digo vos tenés que calcular a ver y fíjate que son casinos le digo no son casas de beneficencia entonces siempre va a salir ganando un casino pero es muy difícil muy difícil de que el adolescente entienda algunas cuestiones y no le crea casi todo a las redes sociales o a las cuestiones que aparecen ¿no? en los medios es un trabajo que no solamente es de matemática un trabajo mancomunado de toda la comunidad educativa me parece ¿no? el desafío esto que hoy recortamos con que uno de cada cuatro estudiantes de 15 años puede resolver un ejercicio de proporcionalidad como decís vos Adriana va más allá que la resolución en matemática en sí pero gracias igual por el análisis y la perspectiva desde tu ámbito de conocimiento y de trabajo claro sí, sí la verdad que estamos bastante preocupados igual también los docentes bastante preocupados porque si vemos este panorama y lo miramos hacia futuro tampoco vemos una lucecita demasiado brillante en los años que vienen ¿no? entonces la preocupación es justamente qué va a pasar en lo que siga ¿no? es bastante bastante preocupante y cuáles son cuáles son a ver busquemos revolvamos y nos vamos con un mensaje un poco más esperanzador ¿cuáles son esas herramientas de las que podemos echar mano para pelear en contra de esa situación? yo creo que lo básico lo básico básico está en revalorizar el aprendizaje revalorizar la escuela revalorizar que aquel aprendizaje que recibís en la escuela puede competir ¿no? con cualquier otra cosa que puedas aprender en los medios en la tecnología puede competir porque es cara a cara persona a persona yo les digo a los chicos si no sería todo virtual chicos yo les escribo en vez de escribir en el pizarrón y discutir acá cosas que ustedes pueden preguntarme y lo podemos ver 80 veces a lo mismo hasta que él logre decir ah ya entendí le digo porque si no sería todo virtual les mandaríamos un mensaje un videíto copien esto hagan esto y se los explico por un video y no tendríamos este cara a cara de la escuela la oportunidad de no mira profe vos estás acá para explicarnos y para que yo aprenda entonces pero los chicos tampoco entienden eso es como que bueno no sé voy a la escuela para socializar hay que hacer entender a los chicos que tienen ese derecho de aprender y que lo tienen que hacer valorar que ese derecho lo tienen lo tienen que exigir al docente le tienen que exigir que le enseñe y que le enseñe lo mejor posible entonces cuando termina el año todo aquello que se aprendió se aprendió con ganas verdaderamente se aprendió y lo van a poder reutilizar en el próximo año o cuando salgan de la escuela en su vida yo creo que viene por ahí Adriana González profesora de matemática de nivel secundario un abrazo grande y muchas gracias por compartir este momento muchas gracias abrazo a ustedes hasta luego bueno